Marisa Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que la mayoría de los casos de femicidios en el país se registra un patrón de impunidad sistemática. Muchas no están accediendo a la justicia de manera real, ni tienen rutas de protección. En algunos casos donde se ha condenado al agresor, algunos en cadena perpetua, pero no en todos los casos. Y eso es preocupante, es uno de los mayores causales de la violencia machista extrema en Nicaragua, porque las mujeres no acceden a la justicia. Y otro, pues el otro causal es las ideas y creencias machistas arraigadas, que son alimentadas por la impunidad y por la poca prevención o inversión para erradicar la violencia contra las mujeres y los femicidios. Hombres que tienen en sus ideas machistas o su cosmovisión machista, que pueden decidir por el cuerpo y la vida de las mujeres por el hecho de serlo. Pues han adquirido ese poder históricamente, algo que se tiene que erradicar y no solamente desde los sectores del movimiento de mujeres, pues que hemos sido las que hemos visibilizado esta problemática, sino debe ser de todos los sectores, principalmente de las instituciones del Estado como garantes de derechos. Mejía afirma que en lo que va de este mes de junio se han registrado seis femicidios, por lo que la situación es difícil. Al mes de mayo se registraban 30 femicidios. En el mes de junio, sin tener una cifra oficial del observatorio, podemos monitorear que han habido seis femicidios en el mes de junio. Una cifra alarmante y con un incremento significativo en comparación al año pasado, porque el año pasado se registraban 35 femicidios a finales de junio. Y en este año, pues no hemos ni siquiera finalizado el mes de junio y hemos visto una violencia cruel, inhumana contra las mujeres, mujeres que aparecen desmembradas, macheteadas, asesinadas con armas de fuego, tiradas en predios vacíos. Noticias 12, Darlen Tellez.